Seguimos con reclamos del ámbito educativo, pero la información los lleva hasta la ciudad de El Dorado. Son muchos los estudiantes que han iniciado su cursado en la carrera de profesor de educación física en el Instituto Gastón Dachari, que es privado. Los estudiantes hoy iniciaron una protesta reclamando, en principio, que bajen el valor de las cuotas, que tuvo un aumento realmente muy importante. Por otro lado, reclaman mayor infraestructura para poder desarrollar las asignaturas, ya que no tienen un espacio para las prácticas deportivas. Y finalmente, también sostienen que los docentes, los profesores, no están bien pagos. Vamos a compartir las imágenes de las protestas que han llevado adelante y también las declaraciones de una estudiante de la carrera de profesorado de educación física, Dayana González. Nuestra manifestación se trata sobre todo por el aumento de cuotas, el valor es muy elevado. Nosotros también no tenemos un lugar físico como para hacer nuestras prácticas, siendo que un profesor de educación física lo fundamental, aparte de lo teórico, es la práctica. Tenemos que trasladarnos con nuestros propios medios para ir a hacer nuestras actividades deportivas. Y a veces se nos interponen con una materia y otra, y por ahí es bastante dificultoso o muy inconveniente a la hora de estudiar, a la hora de juntarnos. Entonces, por ahí es lo que nosotros reclamamos eso. Además de que a los profesores no se les paga como corresponde, tenemos porteros. Y yo creo que es un conjunto de cosas que a nosotros nos molestan y le va a beneficiar a todos si es que nos llegan a escuchar. ¿Cómo surge esto, digamos, una convocatoria de una alumna en el caso tuyo? ¿Se juntaron todos? ¿Es un tema que ya se venía hablando? Es un tema que ya se venía hablando hace varios días, hace varios meses, años inclusive, pero bueno, nunca dijimos nada, siempre nos callamos por tener miedo. Pero bueno, el año pasado nos saltaron con un aumento muy elevado de la cuota, cinco veces al año, siendo que reglamentariamente son dos veces nomás. Entonces nosotros decidimos juntarnos y que salga esta protesta para un buen fin. De acá en más, ¿ustedes tienen pensado continuar con esto? ¿Va a ser solamente hoy la protesta? Y la idea es seguir con la protesta hasta que nos escuchen, por lo menos que mantengan la cuota o que nos solucionen el problema de que hagan un tinglado, una pileta, que nos corresponde. Nosotros pagamos todos los meses, del 1 al 5, porque al 10 ya hay aumento y se aumenta todos los días. Si no pagás del 1 al 5, ya el 6 son, ya de partir del 6 son, aumentan el 600 pesos por día. ¿Tuvieron ya alguna charla, una intención de acuerdo con los directivos? El año pasado nosotros mandamos una carta, donde nos rechazaron la carta, hicimos tres veces, nos rechazaron y bueno, entonces vamos a hacer esto nomás para que nos lleguen a hacer una reunión y podamos llegar a un acuerdo.